así comenzamos el año el 2017 señores pase por aquí con el vehículo mío desencuentra de esa piedra de mamacita y tablazo que me le dio y como todo el mal tiene cura le estamos buscando la cura a esta piedra sacada de aquí pero es difícil pero lo voy a intentar convenientemente bien bueno yo creo que el bombón primera vez que le pone la mano un pico yo valoro que trabaje esta vaina porque esto es difícil pico cuidado deja ese hombre quieto convenientemente bien yo te dije que se podía el tesoro y y y y y y y y y